Algo me dice que es a ti, 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 ti A quien dedico esta canción, son, son, son Pues tú me das la inspiración Desde que yo te conocí, sí, sí, sí Algo me dice que eres tú, 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 tú La que me mira de perfil, feel, feel, feel Y ya no puedo resistir Tanta belleza y tanta luz, us, us, us Te recuerdo que yo no soy de piedra Si las hembras destilan simpatías No me puedes enseñar Lo que no voy a tocar Mi guitarra se resiste a callar A callar Algo me dice que yo soy, hoy, hoy, hoy La empresa que alguien escogió Oh, 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 oh Te recuerdo que yo no soy de piedra Si las hembras destilan simpatías No me puedes enseñar lo que no voy a tocar Mi guitarra se resiste a callar A callar A callar Algo me dice que es a ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti.